Muy bien amigos míos, así que expectativa, nougats de pollo gigante de Da Costa's Bakery Y si lo logré, no manchen, primera vez que cocinó algo y no fracasó No sé qué decir, no sé qué hacer Para que te puedas dar cuenta de que yo Esta vaca que ven aquí amigos que acaba de saltar, esta res que ven aquí amigos es Jefer Y yo soy Beto Pasillas Y esta espinilla que ven exactamente aquí amigos es Augusto Hay días buenos y hay días que tienes espinillas en la frente ¿Quién quiere res? ¿Quién quiere res? Tomás ataca todo con su lengua ¿Tú quieres res o no quieres res? Pero bueno, por lo general en esta serie de videos siempre hay gente nueva Entonces me encantaría que si tú eres nuevo, si es la primera vez que vienes a este canal Que me comentes cómo te llamas y que te suscribas porque nos encanta que haya gente nueva Simplemente pícale al botón que quieres suscribirte y pícale a la campanita para que te llegue todas las notificaciones Y bienvenido a este bello canal Espero mucho que te guste este video Pero bueno, así que pues amigos ya comí por un día entero recetas de Alex Treche Aquí está el video Luego ya comí por un día entero recetas de mis pastelitos Aquí te dejo el video, no sé por qué me hinqué Y también por un día completo con mis recetas del Guzzi Aquí te dejo el video para que lo cheques y en la descripción Así que esta vez no sabía de qué youtuber comer puras recetas El día de hoy tengo mucha hambre de hecho Así que amigos míos, porque ustedes lo pierden y porque me gusta mucho complacerlos El día de hoy les tengo el video de un día completo solamente comiendo recetas de Da Costa's Bakery Así es, voy a desayunar, comer y cenar recetas de Chris Da Costa Solamente les quiero prevenir que yo no soy un chef, yo no soy cocinero Y por lo general cuando hago estos videos fracaso Yo estoy como en representación de todos ustedes que tampoco son cocineros Pero quieren hacer las recetas de sus youtubers favoritos Y pues no les sale tan bien Yo voy a intentar seguir al pie de la letra de las recetas de Chris Pero bueno, vamos a pasar ya con el desayuno porque tengo mucha hambre Vamos al supermercado a comprar lo que necesitamos para desayunar Epale, así es amigos Vamos al supermercado para comprar lo que necesitamos para desayunar Esta primera receta de Cristina Da Costa, que es algo muy sencillo Necesitamos creo que como tres ingredientes, una cosa así muy sencilla Está muy delicioso y ya me lo quiero comer Vean además la preparación porque es muy sencillito Pues ahora sí amigos, es momento de empezar con el primer desayuno de receta de Da Costa's Bakery Espero no fracasar, aunque realmente es algo muy sencillo Y es muy delicioso, se ve muy delicioso Entonces pues ya vamos a empezar Así que echamos la harina de trigo y el polvo para hornear en un plato hondo como este Nada más que yo me equivoqué y lo tuve que regresar todo y hacer un desastre Porque hay que pasarlo por la cocilla esa para que se haga super volvo No manchen, ya manché aquí pero no diga nada Y ahora sí, simplemente vamos a echar el elixir de los dioses Este chocolate delicioso Y le echamos toda la leche también Y miskiribiskir Ah, no, no, verdad, aquí no es miskiribiskir Aquí nada más se bate todo Así que batimos y batimos y batimos hasta que todo esté homogéneo Y lo echamos todo a una taza Les juro que, híjole, sabe delicioso Sabe muy bien Y lo llevamos al horno a 180 grados hasta que veamos que ya esté listo Muy bien, ya pasaron como 15 minutos Vamos a ver No te pases, se lanza Se ve demasiado perfecto esto Miren nada más eso Ya es octubre, ya viene el invierno y siento que esto es el desayuno perfecto Mi chocolatoso, esponjoso, ya me lo tengo que comer Les juro que si me pongo aquí voy a estar sudando como en un minuto Pero yo creo que ya lo voy a probar Vamos a aplastar primero esto a ver qué pasa Ok, supongo que era más tiempo en el horno Pero tengo mucha hambre Muy bien amigos, pues primer comida Vamos a ver, hasta ahorita creo que es un win No he fracasado, vamos a ver qué tal sabe Wow, no se pasen de lanza Wow, ok, o sea Tengo solamente una pregunta y es Cómo es posible que Bert está tan flaco O sea, rápido, delicioso Y creo que es un muy buen desayuno para que lo hagan Así que amigos, pues empezamos bien el día Yo me voy a comer esto y nos vemos al ratito Oigan amigos, pues llegó ese día en el mes En el que sí grabé este video Pero además tengo varios pendientes que realizar Acabo de ir al banco ahorita a realizar algunos pagos Y otros pendientes a los cuales ustedes no me van a acompañar Pero sí quiero que me acompañen algo Porque amigos, ya es octubre Se acerca el día de brujas Y hay que decorar un poco el apartamento Pues para sentir las vibras de lo que se sienten Vibras otoñales, vaya Entonces quiero que me acompañen ustedes Voy a hacer las cosas Y acoplar unos adornos ¿Está bien? Sí, adornos Es un poco de sin señor a eso, ¿no? Ok, está muy difícil Pero porque todos están como parados Así está bien complicado Pero intentaré sacar alguno Estuvo cerca, ¿eh? Cerquísima Última oportunidad amigos Ándale, vente, vente para acá Vente para acá No Una vez más hemos sido víctima de la garra Esta tienda me gusta porque Para empezar es barata Y aparte tiene cosas que según yo A mi gusto sí jalan Si las decoras bien Pueden jalar muy bien Entonces vamos a ver qué tanto encontramos por acá Miren, este murciélago está muy bueno Hay que llevar Está, está, está tenebroso Hay unas arañas aquí Que según yo pueden quedar bien Mira, arañón Y las telarañas obviamente no ¿Qué opinan amigos de los murciélagos? De verdad a mí se me hace muy buen detalle Seguramente la noche se va a ver mucho mejor Obviamente este mueble lo decoró palomita Porque ella es experta, ya saben Pero miren nada más aquí atrás La arañota Esto sí, no manchen Esto está cañoncísimo Déjenme le subo el volumen Preparados en 3, 2, 1 Si esa cosa se prende de repente de la noche Y me voy a hacer pipí y popó Y no respondo O sea Y por afuera miren nada más Esta espeluznante bienvenida Aquí otra vez con otra arañota Toda la sutelaraña aquí Mini arañitas Y otros murciélagos ahí también volando Estos tienen doble cinta Porque si no con el aire aquí se van a volar En el punto de vista Hemos triunfado amigos Con la decoración Pero tanto decorar medio hambre Y tengo como que mucho antojo Como de un dorito Pero un dorito que no sea chiquito Un dorito gigante Así es amigos Vamos a hacer un dorito gigante Así que esto es todo lo que necesitamos Para hacer nuestro dorito gigante Harina de maíz Agua tibia Achiote Ajo en polvo Pimienta negra Chris dijo que también sal Y cebolla en polvo Encontré estos dos juntos Y dije pues dos en uno Está muy bien Aceite vegetal Y saborizante de queso en polvo Y antes de empezar a cocinar Este dorito gigante Quiero hacer un paréntesis Para hablar sobre el saborizante De queso en polvo No es muy sencillo conseguirlo O sea a lo mejor Si Chris dio dos opciones Uno en un mercado El cual yo nunca he ido al mercado Casi nunca hay lugar para estacionarse Y la segunda opción que dio Es que lo puedes comprar por internet Si si lo puedes comprar por internet Lo encontré bien barato Pero pues lo tenía que cocinar ya Si lo compraba por internet Iba a llegar como en tres días No sé Así que se me ocurrió Ver videos de otros youtubers Que hayan hecho esta receta De Chris Acosta Y encontré un video de Soy Elisa Que me salvó la vida O sea les juro que me salvó la vida Porque ella hizo el dorito gigante también Tampoco encontró el queso Y dijo que compraras De estas palomitas Que hay en todos lados En los supermercados de México Que son de sabor Queso jalapeño ¿Por qué? Porque estos Tienen este sobrecito De queso en polvo El cual es este Entonces Soy Elisa Si estás viendo esto Muchísimas gracias Y ahora si Para preparar este dorito gigante Lo primero que necesitamos Es un bowl Un plato hondo Y ahí vamos a poner Las dos tazas de harina Y la taza de agua tibia El achiote La pimienta Y el ajo en polvo Y bueno Está bien Está bien Vamos y nos lavamos las manos Y ya están bien limpias Las manos Ah se siente Súper curioso O sea pero no mal Bien 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 Ay huele a tortillas Y amasamos Toda la masa Amigos creo que Todo va muy bien Solamente que La masa de Cris Es como amarilla Y la nuestra Porque es nuestra Es tuya y mía Está roja Creo que le puse mucho achiote Pero está bien Está bien Ahí va Ahí va nuestro dorito Todavía sigue huelando tortilla Ponemos nuestra masa En el papel encerado Y tenemos que aplastarla Completamente Pero estaba medio complicado Así que segundo intento Haciendo en forma de triángulo Como pueden ver No No Muy mal No se parece a nada Así que simplemente Aplasté toda la masa Y con un cuchillo Hice una forma De un triángulo Miren nada más Ahora sí ¿Verdad? Miren nada más Este casi triángulo Perfecto Digo Este es como el hecho en casa Y este es el que hizo la máquina ¿Saben? Pero digo Estaba a punto de fracasar Y lo solucionamos Entonces ya casi eres mío Dorito enorme Pues no sé si ya está el aceite Pero ya lleva un buen tiempo ahí Y ya Según yo Fácil ya debe estar caliente Ay Híjole Ya estaba a punto de tirar esto Híjole ¿Cómo le hago? No tengo idea de cómo lo voy a hacer ¡No! 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 ¡Se me rompió el mure Dorito! Dejemos que se cocine ese ¿O qué? Híjole Oiga Pero bueno Según yo Está haciendo rapidísimo este No manchen Creo que sí estaba muy caliente Ya el aceite Y no me di cuenta Ya está hecho totopo Creo que obviamente Sí le faltaba más a esto O sea Está como una gordita O sea No está como un totopo ¡Mmm! ¡Qué bien! Tú no nos desfraudes Por favor ¡Ay! ¿Cómo la haré? ¿Cómo la haré? ¿Cómo la haré? Híjole Espérenme ¡No! No grabé No grabé Pero ya tiré No manches Ay No sé por qué no grabé Pero el punto es que Ay Espérame Tengo que aventar No hagan eso en casa Tengan mucho cuidado Fue muy difícil En verdad Fue muy difícil Fue algo que hice sin pensar Por eso ni siquiera grabé Fue como que agárralo y tíralo ya Y lo tiré Y bueno Obviamente el aceite cayó por todos lados Lo voy a tener que limpiar al rato Pero bueno Ahora a esperar A que se haga el dorito Sacamos con demasiado cuidado Nuestro dorito Porque está ardiendo el aceite Y lo ponemos en papel Para que ahí se escurra Y se enfríe un poco Y ahora simplemente voy a hablar Porque olvidé Prender el micrófono Y estaba grabando sin audio Lo único que le estoy diciendo Es que mezclen la cebolla en polvo Con el queso en polvo Y el micrófono estaba apagado Todo este tiempo Hay que ponerles el queso Y le voy a poner mucho queso Y me encanta el queso No sé si os he dicho Pero me fascina el queso Así que Ufa Les ha pasado alguna vez Que abren su bolsita de papitas Y les sale un dorito O cualquier papita Pero súper escarchada de chile Y dicen Esa es mía Esa no la comparto Bueno Estoy creando eso Pero en monstruo Así que amigos míos Expectativa del dorito gigante De Acosta's Bakery Contra la realidad Y o sea No Se quiere parecer Olviden a este vato que está aquí Ya probé el polvito La verdad sabe muy bien Así que Pues bueno amigos Esta es la segunda receta De comiendo solamente un día Con receta de Cristina de Acosta El dorito gigante de Cris Está muy bueno O sea bueno Híjole Siento que está muy gordito Es como una masita Es como una gordita Que quiere ser dorito Y no está muy crujiente El queso está buenísimo Masoso por dentro Creo que esto es lo más rico Que he cocinado en mi vida Miren estos dedos Gracias Dios Por haber inventado el queso Ok Esto es algo que ya Yo le estoy agregando Yo le estoy cambiando la receta Un poquito de salsita ¿Por qué no? Híjole Vas a ver Vamos a ver con salsuca Si Wow Y este delicioso Orito gigante Me lo voy a echar Viendo Una serie que estoy viendo ahorita Que solamente El app de paga Está en celular Ah Y no les voy a decir cuál es Porque ya Ya mucha gente ya la vio Estoy atrasado Y me la van a arruinar Porque siempre que les cuento Me la arruinan Mmm Ya vamos a seguir comiendo esto Y nos vemos a ratito amigos Todavía falta la cena Ufa Wow Que delicio Y esto amigos míos Es felicidad Ese de ahí creo que es mío Ese de ahí es para Conchita y a Tomás Y este para Palomita No manchen Palomita Amigos ya tenemos micrófono Realmente ya tenemos un micrófono O sea este Lo tengo desde el 2015 Y está muy bueno Solamente que Conchita una vez Lo destrozó por ahí Y está bien guango aquí Pero vean Ahorita no hay ningún micrófono Y ahorita ya tenemos micrófono La verdad es que se escucha muy bien Pero pues les digo Simplemente ya Ya se hace falta un cambio Y ya tenemos este Así que lo voy a intentar a ver Qué tal se escucha Este es el micrófono viejo Y este es el micrófono nuevo Díganme cuál se escucha mejor Si el viejo El nuevo O están iguales No sé Espero que estén iguales Porque el otro me gusta mucho la calidad Y el paquete Que es para Conchita y Tomás No manchen Disfraces de Halloween Miren nada más No se lo rompas Conchita Tú eres la calabaza Ven gordito Vente Amigos míos Ok Híjole Estaba completamente ya listo Para cenar Y preparar esta cena Que estoy Completamente ya emocionado De contarles Qué es lo que vamos a cenar Ahorita Pero se me presentaron Unos asuntos Que tenía que resolver Ya Y literalmente Voy terminando Esos asuntos Son ahorita Las 12.49 De la noche Y no he cenado Me estoy muriendo De hambre completamente Y aparte es muy tarde O sea Estoy hablando muy querido Porque seguramente Los vecinos me van a escuchar Y no van a estar muy felices Entonces Yo digo Que empecemos con esta cena Que déjenme les digo Que son los Nuggets Gigantes De Chris Da Costa Para cerrar este día Una cena enorme De pollo Y salsa de alitos Bueno voy a poner Esas alitas Pero bueno Amigos Meiden Prepárense Porque vamos a desayunar Perdón Ya no puedo ni pensar Prepárense amigos Porque vamos a cenar Nuggets Gigantes De Chris Da Costa En 3 2 1 Nuggets Así que amigos Meiden Lo primero que necesitamos Es un plato hondo Un bowl Como este Y la carne molida De pollo Yo tuve que ir a dos Supermercados Pues la encuentran fácil Es esta carne De textura curiosa Y chistosa Y yo quería probar Se crea No la quería probar Después toca el momento De sazonarla Con un poquito de sal Ok Estoy malísimo echando la sal No sé si fue mucha o no Ay es que Si fuera una quesadilla Si sabría cuánta sal ponerle Pero a todo este pollo No tengo idea También le eché un poquito De chilito sin polvo Y un sazonador de pollo Que encontré por ahí Y mezclamos todo Pero con la mano no se puede Así que con esta palita Hay que mezclarlo Y mezclarlo Y mezclarlo Y sazonarlo otra vez Y mezclarlo otra vez Creo que ya estaba Bien sazonado esto Ok Chris como que No tiene medidas Y dijo que solamente Echáramos un poco Vamos a ver que tanto No tengo ni idea La primera vez que uso almidón De no sé que cosas Y ya no Un poquito más Ok espero que No haya regado Y mezclamos Y ya que lo mezclamos Súper bien Agarramos otro bowl Y agarramos cuatro huevos Y con una sola mano Mira nada más Pum 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 Puta Ay sin cascarón Hombre No Ya cayó la cascara Ahí hombre Ay que mal Y con un tenedor Batimos esos huevos Así muy bien Como chef Y agarramos otro bowl Y le ponemos la harina de trigo Y la harina de maíz Chris no dio medidas Solamente dijo Que dos medidas de harina de trigo Por una de harina de maíz Espero que no esté regando horrible A esto también lo vamos a sazonar Un poquiticio Y lo mezclamos Ok si no me equivoco Creo que ya tenemos todo listo Agarramos un pedazo de papel encerado Tengo una duda muy cañona Nunca he sabido Que el lado del papel Es el que está encerado ¿Por qué tengo que ser tan malo Cocinando? No sé Agarramos nuestra carne Y la vamos poniendo en el papel Ok Creo que como pueden ver Perfectamente aquí Si se pega muy cañón Les prometo que va a salir amigos Con esto entonces Igual como le pasó a Chris Tenemos que hacer la receta Y ponerle harina de trigo Creo Para que se haga una masa No sé qué rollo No sé qué Entonces vealo así Así que le echamos harina de trigo Pero amigos Échenle mucha O sea Mucha Mucha Porque si no No se va a poder Yo tuve que hacerle como 5 veces Y amasarlo Y amasarlo Hasta que se hiciera la forma del nugget Miren este nugget Sote Ok Esta en mi mano Está muy bien Está de buen tamaño Ahora sí hay que poner esto En el huevo ¿Cómo le voy a hacer? Y si el nugget mejor es una bola así Ok Aquí está nuestro nugget Que es más circular Vamos a ponerlo en el huevo Ay no quiero ni oler Creo que absorbió todo el huevo Ay Le quitamos el exceso rápido Antes de que se deshaga Ay Vente para acá Y lo vamos a echar en la harina esta Ay wey Y creo que hacemos un chacachaca Así Esto es un desastre Como siempre hombre Hacemos el chacachaca Hasta que ya esté bien empanizado eso Y agarramos luego Un sartén gigante Como este de aquí Prendemos el fuego Y le echamos muchísimo aceite A la sartén O sea muchísimo Aquí va el nugget gigante Híjoles Yolo 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 Ay wey Ay car Ay wey No sé qué está pasando No sé si está bien eso Oh oh Ah pero huele delicioso Huele como milanesa de pollo Wow Yo no tengo ni idea De lo que está pasando O sea Yo solamente hago burbujas No sé cuándo va a estar cocinado esto Ya casi está el nugget Pues yo no soy ningún chef amigos Pero yo creo que este nugget ya está listo Vamos a ver qué tal No se pasen de lanza Con la cantidad de aceite No manches Miren esto Es el nugget más perfecto Y delicioso Miren nada más esa capa crujiente No manchen Huele delicioso Saben cuando vas al rincón de la comida rápida Y huele a aceite Ay eso huele amigos Como 10 mil calorías En solo un nugget Muy bien amigos míos Pues expectativa de nugget gigante De pollo de Acosta's Bakery Y realidad Oigan no manchen No se pasen de lanza Estoy muy feliz que no fracasé No lo puedo creer O sea Lo bueno de esto es que no tiene que estar perfecto Cada quien va a hacer su nugget único Pero les juro que se ve perfecto No se como sepa Tengo demasiado miedo que esté un poco crudo Porque el pollo crudo me da demasiado miedo Ay no te quiero tocar porque estás ardiendo Pero te quiero besar Es demasiado bueno para ser verdad O sea tengo miedo de que por dentro esté podrido O algo así O sea Yo traje salsa de alitas Porque a mi me encanta salsa de alitas Verti que le echaron salsa barbecue Me gusta pero no soy tan fan Ay Entonces pues bueno Ya tengo aquí mi cuchillo Y mi tenedor Y no sé O sea Vamos a ver Esto está bien cocido o no No tengo idea Así que Ay No me manches Le fallé completamente al nugget Ay 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 Pues amigos míos Así termina este video Ya desayunamos Ya comimos Y ahora estamos a punto de cenar La receta de Acosta's Berkey Del nugget gigante Ha sido un largo día Provecho No te pases No te pases De lanza Esto literalmente es Ay no puedo creerlo Estoy enamorado de ti nugget Ay mi boca jamás había tenido tanto aceite Pero wow No se pasen de lanza Está delicioso Está enorme No lo puedo creer Amigos Es la primera vez que triunfamos Luchamos No nos fuimos por vencidos Y si hemos ganado Hemos triunfado Que gran manera de terminar Esta noche Comiéndome este delicioso nugget Mmm Nos vemos Mañana o al rato Para terminar este video Amigos míos Como están Ay como lo puedo hacer Ahí mero Así Oigan son como las 2.41 am Acabo de terminar de editar el video Estoy hablando un poquito Porque no quiero despertar A los vecinos Pero solamente me quería despedir Decirles que espero Que les haya gustado muchísimo Este video Una disculpa Por haberme tardado tanto En subir video Pero ya tengo más grabados Entonces ya voy a ser más constante Por favor escriban en los comentarios De que otro youtuber Quieres que cocine recetas Todo un día Y coma sus recetas Y si llega a esta parte El video Comenta Wow Beto Como hiciste eso Para ver si la gente Saca de onda Es todo amigos Suscríbanse a este canal Por el amor de Dios Para que seamos más Más y más Y darle un bello like A este video Si te gustó Por favor Te mando un gran abrazo Y te agradezco muchísimo Por ver este video Y por apoyarme Te lo juro que te agradezco demasiado Y pues es todo Adiós So baby do Better if you can't do better You gotta choose To be with me or whoever You better do Better if you can't do better You gotta choose Give me paper Give me cash